Vámonos ¿Ya? Sí Pero joder, macho el verso ¿Por qué? Dime ahora, de qué va, de Kewi de manjada Es que está raro, ¿no? imagina por allá Ahhhhh Shh TELIZ ya . A ver Osta , abre la esquina isty ya bueno No te las a recordar todos los días la pasión allá ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿qué tenéis aquí? ¿Cosas finas? ¿O no? A pesar de que digan las previsiones, soy un hombre. Yo en 6 meses te lo hago, yo en 7, con las rodillas nuevas, ¿no? Si señor, eso es un break tío, eso es un puto break. Está Sergio al comer y te pita. ¿Qué te pita? ¿Qué te pita?